¿Qué es el objetivo de la educación? Uno de nuestros objetivos siempre ha sido tratar de generar bienestar y disminuir la desigualdad de la sociedad. La educación es un motor fundamental para lograr eso. Entonces construimos nuestro proyecto en búsqueda de brindarle oportunidades a nuestra gente para acceder a esa educación. Tocamos las puertas y encontramos en la Universidad de Antioquia un socio perfecto y logramos disminuir los índices de deserción de esos estudiantes que estaban por encima del 50% a un 3 o un 4%. 40 instituciones del sector solidario han hecho aportes a la universidad cercanos a los 2.350 millones que han beneficiado a más de 4.500 estudiantes. Mi reconocimiento y mi agradecimiento y una invitación desde ya muy especial a que sigamos contribuyendo con esta estrategia. Todas estas acciones van dirigidas al retener los estudiantes a que no deserten. Mientras la deserción en la universidad de los estudiantes vinculados a los distintos programas ya mencionados es apenas del 7.6%, ustedes saben, la media nacional, tanto en instituciones públicas como privadas, es cercana al 53%. Solidaridad en Acción significa todos comprometidos por la transformación social. No solamente de los individuos sino de las comunidades, de las regiones. Hemos disminuido la deserción, hemos cambiado la vida de muchas personas. Todos actuamos bajo el tema de que somos corresponsables de nuestro propio bienestar, pero también del bienestar del otro. Por eso hemos denominado Solidaridad en Acción. Actualmente trabajo en EPM ejerciendo mi profesión. Soy ingeniera electricista y quería dar las gracias al sector solidario por los aportes que hacen al programa de alimentación que administra el bienestar universitario, que es un gran apoyo cuando uno está estudiando. Agradezco al programa Solidaridad en Acción por el complemento alimenticio residido durante tres años. Gracias a ello siempre estuve con el ánimo arriba para terminar mi carrera. Me gradué de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Antioquia en el año 2009. Actualmente trabajo en empresas públicas de Medellín. Y quiero agradecer el apoyo brindado por el sector solidario en cuanto al complemento alimenticio que nos daban durante muchos años. Gracias a todos.